New Super Mario Bros. U Deluxe Sobre todo porque el trabajo de conversión ha sido bastante bueno No tiene muchas novedades De hecho ahora mismo estáis viendo en pantalla una de las pocas novedades que hay en el juego Y es que podemos jugar como Toadette Y si conseguimos una Super Corona pues como veis nos transformamos en Pichet Y gracias a ella pues podemos pegar un doble salto, planear cuando estamos transformados Pero aparte tiene menos inercia por lo que le cuesta mucho menos frenar Y los controles son más sencillos con ella Cuando jugamos también con ella tenemos más tiempo en el crono Además cuando nadamos con ella el movimiento de nadar es mucho más libre y mucho más sencillo No hay que estar digamos como presionando el botón de salto para poder pillar altura Simplemente vas moviendo el stick y Pichet pues se va moviendo Pichet o Toadette Que no le hace falta estar transformada para ello Se puede ir moviendo con total libertad por el agua Y además en vez de salir cuando jugamos con ella En vez de salir lo que son los champiñones que te dan una vida extra Aquí salen unas lunas que en vez de darnos una vida extra pues nos dan tres Por lo que os podéis hacer una idea de que es un personaje que hace el juego mucho más fácil Y para aquellas personas que les resulte demasiado complicado lo que es la aventura principal Porque si algo caracteriza a este New Super Mario Bros es que es muy desafiante Es un juego exigente, no es ni imposible ni frustrante Tiene la curva de dificultad, está súper bien medida pero es un juego que requiere tener algo de maña y habilidad En lo que son juegos de plataforma o si no vas a perder muchas muchas vidas Aquí tenemos otra de las novedades y es que cuando jugamos solo ahora podemos escoger el personaje con el que queremos jugar Antes en Wii U cuando jugábamos en solitario sin utilizar el multijugador Que por cierto ahora el multijugador es solo como máximo hasta cuatro personas Se ha quitado ese quinto jugador que podía poner bloques por el escenario Y lo que decía antes cuando jugábamos solo estábamos obligados a jugar con Mario Pues ahora podemos coger a cualquiera de los personajes con el que nos apetezca jugar en cada momento Bueno aquí os voy a poner una pantalla de Mario para que veáis como era el juego normal Sin estas novedades raras de Toadette y Pichet Y como veis es un juego de plataforma muy apañado Ya os digo, para mi es la mejor entrega de lo que ha sido esta saga de juegos de plataforma 2 de Mario Porque el diseño de niveles es que es fantástico Ya lo estáis viendo ahora mismo por ejemplo aquí con el tema de usar a Yoshi Para ir esquivando esas plantas pirañas con plataformas móviles Pero es que luego el juego tiene muchas ideas Te vas avanzando y cada nivel te ofrece como un tipo de desafío nuevo Te ponen las plataformas de una forma completamente diferente Ya os digo, es un juego como a nivel de juego de plataforma Es muy 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 bueno y muy recomendable si os gusta el género Ya no solo eso por el diseño de niveles y lo bien equilibrada que está la dificultad Sino porque también trae un montón de contenidos Y más todavía en esta versión que trae su expansión Por lo que hace un total de 164 niveles Es que es un juego para echarle horas Y además muy rejugable porque como hay que encontrar las monedas estrellas Que están ocultas por cada nivel Y luego incluso tenemos los modos extras Como el modo desafío que son 80 desafíos diferentes O las super partidas turbo Que es superar una serie de niveles Mientras vamos recogiendo monedas para que el scroll vaya avanzando más rápido Ya os digo que es un juego Sobre todo en esta versión para Switch Que si le dais una oportunidad Os vais a encontrar con que vais a tener muchísimas horas por delante para jugar Ya sea en solitario o en compañía Que el multijugador es divertidísimo También vais a odiar bastante a vuestros amigos Por la de muertes que os van a provocar Probablemente cuando alguien salte encima vuestra en mitad de un salto Os agarren sin querer y os lancen al vacío Son cosas que pasan mucho en este multijugador Y bueno, vamos continuando con las novedades Ahora mismo estáis viendo a Kako Gazapo como personaje jugable Que no es que sea exactamente una novedad Porque ya se podía utilizar en el modo multijugador de la expansión De New Super Luigi U Pero ahora pues podemos usarlo siempre que queramos Como podemos escoger personaje Pues eso que nos llevamos Y lo podemos utilizar también en New Super Mario Bros U Y como veis este es el modo más fácil todavía del juego Si con Pichet ya era fácil Aquí ya es ridículamente fácil Porque además de tener también menos inercia Y de poder nadar libremente Kako Gazapo es completamente inmune a los daños de los enemigos Los proyectiles y ciertos ataques sí que le pueden hacer retroceder Pero no puede morir por daño Entonces la única forma de morir que tiene es que o lo aplasten O que se caiga a un abismo Entonces pues por ejemplo ahora mismo lo vais a ver Un jefe final que ya veis vosotros La dificultad que tiene un jefe final que no te puede hacer daño Como mucho hacerte retroceder Y es que encima ni siquiera te quita nada Y además no puede utilizar los objetos para potenciarte Como los champiñones o la flor de fuego Pero al final del nivel Con todos los objetos que hayáis recogido Cada objeto os dará una vida extra Entonces pues es un juego hiper fácil O sea es tan fácil el juego con él Que los niveles que os paséis con él Quedarán marcados de una forma diferente Como diciendo que no están completados Aunque os dejarán pasar al siguiente Vamos esto ya es el modo Si se te da realmente mal 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 O si estás jugando en el multijugador Y hay alguien que no domina demasiado bien los juegos de plataforma Y nada puede tener una experiencia más fácil Y tú si estás acostumbrado pues Puedes jugar de forma normal Y bueno aquí tenéis uno de los niveles de la expansión Que os comenté De New Super Luigi U Que lo que caracteriza esta expansión Es que es más difícil que el juego principal Pero los niveles son muchísimo más cortos Solo tenemos 100 segundos Para pasarnos cada fase A menos que usemos a Pichet O a Toadette O a Kako Gazapo Que entonces tendremos 200 segundos en vez de 100 Y como veis son niveles hiper cortos Que van muy a piñón Y son muy frenéticos e intensos Y la verdad que son muy divertidos Sobre todo porque te hacen bastantes locuras Para hacer que esos niveles Aunque duren poco Sean intensos y gratificantes El problema de hecho con esto Para mi gusto es que Son tan cortos Que a veces te ponen algunas ideas Muy chulas a la hora de A la hora de plantear el plataformeo La disposición de enemigos Y ponerte nuevas mecánicas de juego Que no da tiempo disfrutarlas Es como que Ha pasado esto Tienes que hacer esto O pegas dos o tres saltos Y ya has llegado a la meta Entonces A mi ahí se me quedó un poco corto Pero vamos Es una expansión muy divertida Con muchas fases Que aunque sean cortitas Son todas muy divertidas Y bastante desafiantes Yo os recomiendo Que no juguéis a New Super Luigi U Hasta que os paséis New Super Mario Bros U Porque Ya digo El salto de dificultad Es bastante notable Y aquí la culpa de dificultad No está tan bien medida Por lo que Mejor ya que Lleguéis aquí Con un poquito de experiencia Y nada Básicamente Esto es todo Aparte de Claro Que se puede jugar en portátil Que en portátil Va a 720 De resolución Y a 60 de imágenes por segundo Es decir Como en Wii U Mientras que si jugáis En modo sobremesa Se ve a 1080 Sube la resolución Sube a 1080 Por lo que se ve el juego Más bonito que nunca Con una imagen muy nítida Y muy limpia Que también se ve genial Ya os digo En portátil Así que En cualquiera de las dos formas Que lo queráis disfrutar Lo vais a disfrutar Lo vais a disfrutar mucho Porque se ve bastante bien Además allá de eso Yo no he notado Grandes novedades En lo que es el plano técnico Pero bueno Sigue siendo un juego Que se ve muy bonito Y con un diseño artístico Bastante conseguido Y bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Ya nos vemos en el siguiente Hasta luego Pfff Made it Pfff 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 Gracias.